Bueno ahora nos encontramos en Escocia en el puerto de Greenock y acá está una cosa que me ha llamado la o acá está una cosa que me ha llamado la atención o como esa es la forma como se van inventando los famosos Tourist Tramp que son trampas para turistas acá hay uno pero así en su mayor exponencia esta es la gran muralla dice ahí la gran muralla de Greenock y en la campana de los deseos y abajo le ponen con gran concha la octava maravilla del mundo entonces ahí ponen tire un desde acá donde tú estás tiras una moneda que es una moneda de un centavo que le des a la campana pides un deseo y después bien cachosamente bien irónicamente dice solamente el tiempo lo dirá o sea si va a cumplir tu deseo o no aunque parezca mentira ese tipo de cosas le gusta a los turistas yo no sé por qué yo creo que le gusta en general a la gente en general pero siempre los turistas están alrededor porque los locales ya lo hicieron una vez no lo van a hacer dos tres veces pero los turistas que son siempre nuevos por eso yo creo que es que tiene tanto éxito bueno ahora nos encontramos en escocia en escocia en el terminal nos recibe esta muy bonita distribución de ti hay no son tiendas aquí hay por ejemplo para probar que porque el trago de este país es el scotch el whisky son las 11 de la mañana y ya están invitando whisky aquí podemos ver los diferentes acá hay puesto un tema deben ser los a mirar 18 años 21 años 120 libras de serlinas probablemente es el whisky más fichos que tiene esa marca que es glengoyne que nunca la había escuchado hola y ahí vienen diferentes productos para los bebedores de whisky thank you very much ahí está esa bueno esa es la marca la fábrica y acá hay qué cosa es esto kill the towers toallas a esto está chévere mira toallas como si son las falditas esas que ahora vamos a hablar más al respecto la señorita tiene su faldita y son toallas que asemejan valen 14 libras esterlinas o sea como veintitantos dólares como si fuera las falditas de estos patitas que usan estas falditas no bueno toda una serie de hay tan es y el monso del lago nes y acá bueno por supuesto todos los productos que hay en todos los puertos pero aquí hay cosas muy particulares ahí está las niñas los niños los polos polos para niños bueno hay por supuesto que eso es lo que más vas a encontrar que es las faldas escocesas ustedes bien saben que las faldas las usan tanto hombres como mujeres es el único país en el mundo el único país en el mundo donde los hombres usan falda en el mundo occidental ahora pensándolo bien no en samoa los hombres también usan falda en el mundo occidental el único país que ha mantenido la falta porque la falda ese tipo de ropa que no es el pantalón era antes lo que usaban todos los habitantes de américa usaban túnicas y cosas por decirlo que lo que se ve en las en las en las en las este los dibujos en los guacos y todo eso o sea en las culturas europeas también todo pero los únicos que se han quedado con esa costumbre han sido los escoceses porque es en la gran pregunta de este vídeo trataré e intentaré de desarrollarla durante una parte de ésta de las tiendas en el puerto es preferida por los pasajeros está el mapa de escocia y alrededor todos los diferentes escudos de las familias o sea de los apellidos hay un señor local muy bien ataviado que les está explicando a todos los pasajeros los orígenes de los apellidos eso es algo que se deja para las personas es algo muy importante y este pues sabemos que de eeuu la mayor cantidad de gente vienen de estas islas entonces ahí es como en el perú en latinoamerica el tema de los escudos españoles y todo ese tema también hola hello can i ask you one question can i ask you one question why you guys are the only people in all western countries that use a skirt you call it kilt kilt yeah why you are the only ones not any other country not that i saw maybe in polynesia they use it but in europe in america you know you are the only ones we like showing on these you are that that's the reason which you think is the reason no it's really a client it used to be a plate it used to be like a shawl if you like okay you put it over your shoulder and you tied it around okay eventually eventually it was made and why don't we make it it goes on as a garment yeah yeah and then the english come along and tried to stop the kilt and what did they do they took the kilt and they unraveled it all and they made pants you know could you imagine the english running about with trousers on could you but those are jokes that's not the truth you're telling me stories that's a real story true story they tried to stop the kilt being worn so they turned them in the truth that's why we've got tartan trousers you are by the independent or to still keep it with you we're hoping to be you want to be independent or you want to be i think we would be better on our own okay by ourselves i think we could good mr paul i'm bill paul okay nice to meet you thank you lo que hay un tema acá el acento es in entendible pobrecito el pat habla como las pelotas bueno en realidad yo soy que no entiendo no porque yo creo que si mi idioma natal fuera el inglés le entendía por el patán entiendes de cada diez palabras dos palabras así yo yo me he vuelto bien necio en aprender a entender acentos de estas islas por un tema yo creo que estoy bloqueando un poco por ahí yo antes admiraba mucho inglaterra pero después de haber inglaterra revital reino unido en realidad pero después de trabajar con esos patas y que hablan tan mal y son poco amables me estoy como pero bueno yo creo que hay que manejar ese asunto trabajarlo y aprovechar del país de esos territorios son varios países esas islas son cuatro países es gales es irlanda es inglaterra dice escocia son cuatro veces en esas islas y cerca islas que pertenecen a noruega hay muchos países más hay que sublimar esas esas energías iba a utilizarlas porque yo creo que estos países son uno de los grandes países de este planeta que hay que visitar que hay que conocer y que hay que sobre todo escuchar porque la mejor música del mundo viene de estas y ahora nos encontramos en la iglesia de escocia en el world park mid kirk you are welcome es en la claire square es la placita claide y hay una bonita vista de escocia de greenock y ahora vamos a empezar una vueltita hay un folleto espectacular que lo acabo de leer lo acabo de ojear lo voy a ir leyendo durante todo recorrido que es una ruta para caminar por el por la ciudad por el puerto es un puerto grino que es un puerto es uno de los puertos principales de escocia y ahí vamos a seguir recorriendo este maravilloso puerto que suerte que ya se está abriendo un poquito el cielo porque recordemos que no estamos en temporada y las islas británicas siempre son así en realidad así que yo creo que no hay mucha diferencia con el verano y el invierno y aquí hay un curioso cartelito que es de un pub que dice evite la segregación una sea nuestra congregación de borrachos probablemente en el pub esto definitivamente tiene que ver con lo que pasa que lo que pasa es que escocia hace un año creo un poco más o menos un año firmaron para la gente se puso de acuerdo para independizarse del reino unido no funcionó hicieron una selección no son las elecciones eso fue un cómo se llama eso una tampoco es una encuesta bueno se me fue en ese momento la palabra y para determinar si se independizaban o no se independizaban del reino unido no llegaron pero creo que muy por muy poca diferencia y bueno siguen siendo parte del del reino unido pero por supuesto eso es ahora 15 en un futuro es un poquito lo que pasa en españa con cataluña no yo en realidad esas cosas mi punto de vista es que no estoy de acuerdo yo creo que hay que sumar y no restar porque en estas épocas ahorita con toda la información con internet y con todas las comunicaciones y el nivel de derechos humanos que se está llegando cada vez más porque el derecho los derechos humanos están avanzando y el comercio sobre todo y todo ese tipo de cosas yo creo que ahorita vale más dejar el patriotismo en el lugar que corresponde no seguir practicando seguir hacerlo sin afectar a nadie pero de otro por otro lado comunicarse no seguir en comunicación seguir en abriendo puente y creando puentes abriendo ventanas y todo lo que se pueda para unirse y formar que al final todos somos una especie humana epa hemos amanecido filósofos hoy día bueno continuamos caminando en grino escocia estamos en lo que es o al menos así parece la estación de tren que es la estación de tren para trenes que van a glasgow pero es bien extraña está construida en lo que la parte en lo que es la parte de las murallas de la ciudad bien particular pero bueno en este caso en esta oportunidad no iré a glasgow me quedaré solamente acá porque lo más probable es de que en otro contrato yo tenga más tiempo haga una temporada completa en las islas británicas y pueda recorrer con mayor tranquilidad otros lugares de las islas británicas ahora solamente me quedaré en grino para poderlo conocer bien y poderlo disfrutar y ahora nos encontramos en el parque llamado well well park no sé si es well por un apellido well por world on y el parque tiene una bonita vista de la parte más cercana al puerto por así decirlo porque todo es un puerto pero más cercana al puerto están esas pequeñas iglesias y yo he trepado he subido un poquito estamos en una pequeña pendiente para poder ver esta parte de una hora me encuentro una de estas callecitas en plena zona urbana de grino y me he topado con lo que puede ser o debe ser zarzamoras porque no es moras porque no es una no es de un árbol es de una planta rastrera así que no son moras creo que son zarzamoras yo me las estoy comiendo hace rato espero que no espero que no me me mande a montar bicicleta después están buenísimas son entre ácidas y dulces y son riquísimas me parece raro que la gente no las coma ojalá que no hay muñequizamos en una calle de primer mundo tienes tu cartelito acá apretas tu botón y esperas a que salga en verde hay una señal en verde para los carros así que seguro que ahí está por cambiar ya le pusieron verde a los carros perdón rojo los carros listo y cruzamos nosotros con un pitito ahora me encuentro en otra de las callecitas de la zona urbana de grino y me he topado con algo realmente sorprendente es la oficina de un dentista dental surgery un cirujano dentista en realidad y la cirujana dentista se llama anhela nazi alucina la comadre no se ha cambiado el nombre no se ha cambiado perdón el apellido continúa con un apellido nazi será nazi como apellido en escocia lo común será la única la rebelde pero y ahora vamos a mostrar al cementerio de grino que para nuestra extrañeza ha sido un poquito intervenido el cartelito así que yo como ustedes ya bien deben de saber visitó los cementerios si es que están en mi ruta si están cerca me gusta entrar al cementerio y ver porque eso es también parte de la ciudad ese es un cementerio al parecer histórico y se ve grande porque la gente está entrando en carro vamos a ver qué tan grande es bueno y aquí ya vamos cementerio que empieza por ahí es toda una colina y ya el corazón y el pulmón en pagan pato estamos en una dedicatoria a los caídos como resultado de los ataques aéreos de 1940 y 1941 por los nazis y empezamos nuestra visita al cementerio esto es ya el cementerio en sí es muy bonito el clima está perfecto no podría estar mejor las tumbas no son de mármol son de piedra en su mayoría y son históricas no por ejemplo estas son de 1800 y todos son pues personalidades de la época lo que me llamó la atención ese no es el único que veo hay varios de estos árboles que han sido cortados no sabría decir por qué probablemente porque ya murieron los árboles irónicamente murieron en un cementerio y los tiene que cortar porque si no después se caen en la cabeza de alguien todas estas tumbas son de finales de 1800 1873 todas y con dedicatorias todas unas acá hay un mausoleo todos un mausoleo por supuesto no es de una persona un mercader muerto el 11 de noviembre de 1924 a los 94 años ahí está su esposa y todos sus hijos que han ido muriendo han puesto sus edades el último murió en 1955 a los 78 años es una tumba el hijo político solicitor no sé claro solicito porque van a ser dunglop bueno ellos son o dunglop solicitor no sabría decir que es eso no es el apellido porque está en esa minúscula muy ordenado no sé esta familia que organizadas que organizada familia o los vivos de estos familiares siguen llevando todo esta todos los muertos de su familia con varios años de diferencia desde 1903 hasta 1954 bueno ahora estamos en la parte más tétrica del cementerio hay unos árboles que han hecho acá sombra y algo que me llama la atención es que debe ser un cementerio no religioso supongo o no lo sé porque no se ven cruces no se ven ningún símbolo de ninguna religión de nada son simplemente y son de hace más de 100 años no y llama la atención ese orden o sea es hay un tema que es familiar o sea eso pertenece a familias históricas que se han mantenido todo el tiempo el tiempo viviendo estos son los Agnes Johnstone no son son este mausoleos de familias tradicionales de Escocia que han seguido no han emigrado no se han ido no se ha cortado la familia se han ido han vivido siempre acá y es por eso que se han enterrado en estos mausoleos es un cementerio histórico ese cementerio está en los folletos turísticos como parte de las visitas para esta ciudad en la caminata la ruta walk tour el folleto que tengo acá que es el que estoy siguiendo está este cementerio ahí instalado y acá al frente ahí ya empieza la zona urbana hay casitas con la bonita vista el cementerio que lo más probable es que estas propiedades no cuesten tanto aquí hay un ahora veo esta ese mausoleo también y dice el señor Thomas Fisher que era un shipmaster murió en 1987 sus hijos George and William murieron en su niñez no es la primera tumba no es el primer mausoleo donde dicen que han muerto niños muchos niños hay muchos pero son parte del mausoleo hay una inclusive que había muerto al parecer los tres niños como no ponían fecha de la muerte digamos solamente la edad es probablemente murieron los tres niños el mismo día ¿por qué? porque hace 100 años hace 150 años la seguridad en los temas de transporte era muchísimo menor que ahora los barcos se encallaban se hundían había muchos accidentes familias enteras morían porque los medios de transporte no eran tan seguros como son ahora ha cambiado mucho eso ahora es ocurre sigue ocurriendo por supuesto ahora son temas de los aviones los barcos muy pocas rarísimo bueno la gente casi no se transporta en barco si no es para entretenimiento como los cruceros donde yo trabajo pero digamos a lo que volvía es el tema del transporte ha mejorado muchísimo y uno se da cuenta visitando un cementerio como este donde hay varios mausoleos varias tumbas donde familias enteras mueren a mí se me ocurre que es eso yo creo que es una familia hace 100 años 50 años era muy probable que si fallecía junta era porque se estaban transportando de un lugar a otro no creo que haya sido un atentado terrorista o no creo que haya sido una bomba en su casa o hace 100 años no porque las guerras mundiales han sido después este cementerio es antes y ahora estamos en un lugar que probablemente no sería tan frecuente en otras latitudes y es el bronceado artificial se llama Hot Saloons y lo que venden ellos son camas bronceadoras esto es bronceado con spray porque como usted se puede dar cuenta en estos países en estas tierras el sol es algo que no es frecuente muy poco entonces la gente quiere verse bronceada quiere lucir su su piel latina su caribeña piel y tienen que venir a estos sitios para broncear una zona residencial metidos entre las casas y hay estas bonitas hortencias pero me ha llamado la atención estas casas de piedra casi todas las casas son así de piedra pero aquí hay una casa distinta entre medio de las otras una casa de otro material de construcción y se ve más chévera chévera más chévera hay unos cartelitos ahí o mensajes para los carteros una casa mucho más bonita que el resto acá la otra está como en reparaciones en construcciones es una casa histórica metida en un barrio más contemporáneo de otros y estamos digamos este es el lugar donde vive la gente de acá en Escocia esta casa también es moderna pero bueno inspirada en una casa antigua muy bonita y esto es un poco como viven hola como viven el señor como viven los escoceses de esta parte de Escocia acá hay un jardincito trasero que es donde la gente cuelga la ropa ahí están los basureros y esos son los departamentos donde viven las personas hay un señor que salió por la ventana mirando y de aquí que está filmando este pata acá la gente dirá ¿no? ¿por qué vine a filmar este lugar donde las construcciones y las partes históricas están por otro lado? pero a mí me gusta filmar tratar de filmar todo no solamente la parte turística que es bonita por supuesto que es atractiva en sí pero también cómo vive la gente eso para mí es muy importante acá hay esta planta que parece a la cantuta pero es diferente pero es muy parecida a la cantuta al copihue muy bonita y aquí he visto algo muy extraño algo que no es común y yo creo que es primera vez que lo veo es una iglesia antigua al parecer de estilo gótico al menos la puerta el umbral de la puerta es gótica la iglesia gótica de 1758 y reconstruida en 1842 y aquí hay algo que realmente me ha sorprendido un cartelito que dice a la venta la propiedad entera dice entire property for sale están vendiendo una iglesia ¿quién la está vendiendo? ¿quién la va a comprar? bueno ¿quién la compra? yo creo que hay muchos negocios que de hecho hace unas cuantas cuadras por allá que no lo filmé pero era una una construcción similar a una iglesia y es un hotel un hotel chiquito un hotel boutique probablemente y había otro que también era una iglesia así parecida y era un una escuela de de performing arts de una escuela de actuación eso es performing arts de actuación o sea eso pues nos da a entender un poco de que la religión como una institución está desapareciendo en el norte de Europa principalmente esperemos que eso también en algún momento llegue al hemisferio sur principalmente a latinoamérica porque las iglesias que hay en latinoamérica son preciosas y que bacán que esas iglesias ahora pasen a ser hoteles albergues restaurantes cosas bonitas museos algunos probablemente serían muy interesantes eso porque eso da a entender un cambio de mentalidad en las personas ¿no? en realidad en tu día a día en la práctica tú necesitas más un lugar de restauración necesitas tú más un lugar de descanso de entretenimiento que un lugar donde te comuniques con tu amigo invisible o tu amigo que no existe ¿no? duras palabras pero son la realidad duras palabras para el que cree que existe pero para el que sospecha porque yo no estoy seguro tampoco para el que sospecha que no existe yo creo que es como se diría en inglés brutally honest ¿no? brutalmente honesto pero a lo que iba principalmente es de que se necesita cambiar la manera de pensar en latinoamérica principalmente en otras partes del mundo por supuesto que también en medio oriente si ellos cambiaran su manera de pensar acerca de la religión y la convertirían en lo que están haciendo en Europa miles de millones de personas vivirían no solamente mejor sino que vivirían hoy en día tú pones la noticia la BBC por ejemplo que es el único canal que yo puedo ver en el barco y están todo el tema de los migrantes de Siria entrando por Hungría por Austria y están pasando unas penumbras niños que no tienen nada que ver ni siquiera los adultos nadie tiene nada que ver en eso en todo caso los niños claro es lo más injusto porque no saben lo que está pasando pero nadie de esos inmigrantes se merece estar dejando su tierra Siria por un par de locos porque es un par de locos no es más que un par de locos y tener que ir hacia el otro lado y buscar a que le den asilo terrible terrorífico todo eso se evitaría en parte si la gente pensaría de que en realidad si es que existe un Dios ese Dios lo que quiere es que tú estés bien nada más nada absolutamente nada más y ahora me encuentro en un paradero donde veo un cartel paradero de bus que dice lo mejor de las islas británicas pero no es islas dice Isles que Isles no es que sea mal escrito no es que sea en escocés es que significa pasillos lo mejor de los pasillos británicos pero suena como si diría British Isles que son las islas británicas una propaganda de un supermercado hola guys who of you speak some spanish no nothing not even one word in spanish aloha aloha es hawaiian hola ok that's one gracias 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 es two c es three señorita señorita es four amigo amigo es five do you do youtube I'm going to put it in youtube later yeah Roberto which is my name viajero viajero means traveler Roberto viajero you can check it ok guys thank you very much bye 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 adios estamos en escocia no estamos en noruega no estamos en holanda como usted ya bien debe haberse dado cuenta no pero igual saben sus palabritas tampoco hay que ser tan críticos saben sus palabritas en castellano el castellano pues está en todas partes del mundo por supuesto es el segundo idioma más hablado en el mundo comercial y es el segundo idioma más importante para una persona que no es nativa para aprenderlo orgullosísimo de ser hispano bueno y ahora me encuentro ya alejándome un poco de la zona urbana y entrando a la parte histórica pero por el otro lado y en todo lugar me ha llamado mucho la atención cómo es el tráfico cómo es digamos no el hecho de que manejen el otro lado nada eso no pero cómo han dirigido todo que está todo bien señalizado me voy a acercar y voy a faltar al tráfico pero todo este tipo de cosas está por toda la ciudad todo está bien delimitado la gente tiene sus lugares las calles es una ciudad antigua que estamos hablando de cientos de años cientos de años probablemente mil años mil y pico de años y todo está muy ordenado lo han ido manteniendo constantemente la gente tiene los peatones tienen su lugar la gente que ven bicicletas que no hay mucho porque yo no he visto muchas bicicletas es más claro que he visto cinco o seis bicicletas pero todo el mundo respeta mucho el orden es algo muy importante para ellos han sabido desarrollar eso a través de los años y eso es muy sorprendente verlo en toda Europa pero acá no sé en Escocia me parece que es como que bastante se nota mucho porque como es una ciudad chiquita todo se nota bastante uno no sabe dónde ir yo seguro que debo haberla metido la pata más de una vez y haberme metido por lugares donde no debería haber entrado pero como soy turista tengo la licencia para poder bueno y ahora me encuentro en la puerta de una librería muy bonita en un pequeño palacete o castillo y voy a entrar a ver si puedo consultar preguntar por qué la gente usa falda por qué los hombres usan falda en esa librería donde hay unos libros históricos pero me acabo de dar cuenta que el peor lugar para hablar es una librería bueno y lamentablemente no pude preguntar nada uno uno porque había un pata que estaba que hablaba le hablaba a la tía le preguntaba parece que es un pasajero por el acento o al menos no sé pero es americano y le preguntaba a la tía que atiende ahí mil cosas y se van a demorar otras dos mil horas entonces esa es una y la segunda que es una biblioteca todos unos en silencio así que ese poco videito que hice de filmar los libros antiguos la gente el toque voltó y miró oye compadre o sea no era el lugar